Hay tantas formas como personas, mi forma te voy a contar que a mí me sirve, me encanta y no se me honguean, que creo que eso es lo mejor que puede pasar. Yo uso, vos necesitas que se cree una película protectora en la calabaza que te permita tener una película que separe la yerba de la calabaza. Entonces, lo que hacemos es, tenés que agrietar la primer parte de la calabaza. ¿Cómo se hace? Controlado. Si yo le pongo yerba, agua, lo dejo así, como mucha gente lo hace, lo que generás es, empiezan a generarse bacterias. Yo necesito anular las bacterias. ¿Qué uso? Whisky. ¿Por qué? Porque yo el whisky lo mantengo durante 7 días en la calabaza, genera la película que necesitamos y no se puede pudrir por elaboración alcohólica. El mate, ¿dónde se cura? Hasta donde lo voy a usar. No curo hasta arriba. Generalmente, los mates que tienen virola, si yo empiezo a tirar para arriba, se empieza a meter por adentro. Ni hablar si tienen forro, generalmente de cuero. Si yo lo mojo, se empieza a meter por adentro y se le hace el hongo, pero por fuera también. Entonces, mate, yo elijo hasta donde lo voy a servir de ahora en adelante. Yo lo voy a servir hasta acá, lo curo hasta acá. Lo voy a servir un poquito más abajo, lo curo hasta ahí. Una vez que lo tengo 7 días, lo único que hago es, lo tapo. Yerba y whisky, nada más. Lo tapo. Una vez por día, levanto, repongo hasta donde tenga que estar, vuelvo a tapar durante 7 días. Séptimo día, vacío, enjuago con agua bien caliente. Son 10 minutos y ese mate ya está para tomar. El primer mate tiene gusto a whisky. Segundo mate, un poquito menos y después ya queda el mate como corresponde. Cuidado, es tan importante como el curado. Porque si yo lo curo bien, excelente, perfecto. Y después, cada vez que termino de tomar un mate, lo pongo abajo del agua, error. El mate no se pone abajo del agua. El mate se usa una cuchara o la misma bombilla. Bueno, en esta bombilla, por ejemplo, que es de este estilo, no puedo sacarlo bien. Entonces, una cuchara. Quedan restos de mate, siempre yerbitas, 5 o 10 minutos de sol y con el dedo se saca. No se pone el mate en el agua. Teniendo estas particularidades, de los dos tipos de mate, elegimos la temperatura del agua. Temperatura del agua, 75, 80 grados, en este franja, cuanto vos quieras. Menos de 75, no infusiona como corresponde. O no infusiona. Más de 80, quema. ¿Qué pasa? Yo tengo una yerba y yo le tiro, sobre infusión, lo que voy a tener es una bebida muy intensa al principio. Y en tres mates, no tengo más mate. Entonces, ¿qué hacemos? Entre 75 y 80 grados. En esta temperatura, y bueno, obviamente, igual después les voy a mostrar cómo se arma el mate, para que tengamos el correcto uso de por qué se hace la montañita. También hay unos fanáticos de la montañita. No es necesario, tampoco es... O sea, la idea es ir infusionando a medida que voy utilizando y nada más.